Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apelhat Un buen boleador Bien Un buen combate Si tengo bronca furia en el rino y las deje Y en las críticas no creo Creo en el noqueo Creo en el boxeo en mi mente y lo que veo Creo en la verdad El esporte y esa escuela Todos manos arriba Esto boxeo de primera Muy buen Muy bueno ¿Valejo? Fallo del combate Es ganador Por knockout técnico Al comienzo del cuarto round El hombre de la rosa Santa Fe Simón Agati Cuatro peleas después Agati volvió a ganar antes del límite 7-0 Tres knockouts Un duelo para Sumar minutos Sumar lona Pero deberá Seguramente Más antes que después Subir la vara Subir la vara ¡Gracias!